¿Por qué no me puse nada? ¿Por qué no me puse nada? Me enchinó el cuero de pensar que yo había visto un hombre capaz de matar a Trotsky con un piolet y por detrás y además de traicionarlo. Me dio mucho horror. Yo no he oído nunca en mi casa ese tío que era un desgraciado. No se hablaba. Simplemente se hablaba. Siempre había alguien que decía, oye, mercader, tú no serás pariente del tal mercader. O tú, que para hacer una broma le dijiste a uno, oye, cuidado que igual te toca a Trotsky colet que también me llamo mercader. Yo de España no tenía nada. La casa se había caído. ¿Qué me importaba España? Y sobre todo, ¿qué me importaba mi familia? No la he conocido, si no la he conocido. Es un poco lo que dice mi tía. Dice, yo no sé nada, no sé, no sé. Preguntárselo a mi hermano. Es más que nada esto. Es un poco el olvido. La casa se había caído. 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 con militantes comunistas Caridad siente que ha encontrado su destino una forma de fe un sentido a su rebeldía es más fácil fascinar a los ilustrados que a los zotes mucho más al zote le podrán inspirar una obsesión fanática y podrá pero no si la cosa se derrumba pues se le derrumba al fanático no encuentra siempre explicaciones, justificaciones y cada vez le piden más y cada vez va encontrando más justificaciones y más explicaciones en 1931 es proclamada la república Caridad regresa a Barcelona en compañía de sus hijos jóvenes comunistas seguidores de la fe materna Ramón al lado de su madre y de un grupo de militantes empieza su colaboración con los órganos soviéticos es deportista amante del espíritu militar y comunista convencido vive con Lena Invert activa trabajadora